Bueno amigos, entonces estamos acá nuevamente en otro video y pues fíjense que acá tenemos una solicitud ¿Con quién tenemos el gusto? Don Oscar Entonces el día que se entregaron los juguetes en el área de Cocales fue un día domingo y pues él se acercó a pedir ayuda, ¿verdad? con Mr. Charlie y pues nosotros le dijimos que íbamos a estar visitándolo aquí en donde vive y entonces el día de hoy tenemos la oportunidad de estar acá en su hogar y pues él puede decir, contarnos las necesidades, ¿verdad? que él tiene, entonces pues el tiempo le dejamos a Don Oscar Gracias, la verdad que aquí hemos estado viviendo la situación fue que no tenemos donde vivir y nos hemos aprovechado el puesto aquí para pasar los días porque no tenemos terreno, no tenemos casa y aquí tenemos el negocio y aquí vivimos aquí están los nietos y mis hijos también y bueno, yo me siento agradecido con Dios que ustedes hayan venido a apoyarme y lo único que tengo es nada más mi motilla con la que acarreo mi producto Los cocos si pagamos viajes sale caro un viaje como no se bota mucho un viaje en carro vale dos cincuenta, tres y cuántos cocos le traerían? habría que echarle bastante para pagar el viaje normal para que valga la pena pero si va por un poco no le sale no pues si pero una picopada una picopada así un aproximado de ochocientos cocos a la picopada para que traiga cuenta los viajes y de ahí le tiene que sacar lo que es la ganancia como decimos acá y tiene que salir lo del viaje pero como lastimosamente no tenemos para comprar una picopada mejor en costal acarreamos porque por lo poco que se va vendiendo vamos a votar y hasta donde van a traer el cocos? ah en vez vamos a Coyolate aquí a reparo y aquí a las colonias Santa Bárbara, Chipó todo por aquí cerca para que no salga muy lejos porque la moto fue muy lejos también no nos trae cuenta se arruina la moto ¿cuántos cocos le dijo que le echaba a su moto? a ella le he hecho 30 o 35 cocos 35 cocos? dependiendo de la clase de cocos también cuando es grande cuando es grande 18 cocos así como ese que pelee 18 cocos lleva al costal es lo único que se puede traer ¿y cuántos hijos tiene? nosotros aquí somos ahorita solo ella está aquí conmigo y los nietos y mis nietos y como el marido de mi hija es es paciente renal entonces por eso tenemos este niño y la nena que está en la escuela y mi nena sabe que está ¿qué abrazo de él? Ronald ¿y el esposo? ¿vas a la escuela? ¿en qué grado estás? Primero B ¿cuántos años tienes? 6 años ¿y cuándo cumples años? ahorita voy a cumplir este mucho 8 ¿cuándo? le pones mal a tu papito y la otra nena ¿por qué? no hay clases mañana y la otra nena y la otra nena y la otra nena él sabe de la escuela y la otra nena él es su nieto él es nieto y le queda lejos la escuela sí allá donde dieron los juguetes allá va él ¿por aquí se va? no lo vamos a dejar porque es muy peligroso ajá es que nos está contando que él padece del ácido úrico Don Oscar y lo que se le dificulta no puede ir a laborar se me hincha se me hincha se me hincha los camotes no puede caminar mucho de aquí para allá me caigo al llegar a levantar los palos se me aguda los camotes y me caigo ¿y algún tratamiento que haya llevado? no, no he tenido ahorita no he tenido tratamiento no he tenido dinero pues y en el centro de salud nada más diclofenacos y otras cosas le dan a uno y eso es todo ajá sí ¿alguna otra enfermedad que para la esposa dice que está enferma? ahorita ahorita está enferma tiene como dengue creo que tiene si puede dengue creo que tiene si puede ajá bueno entonces amigos si alguien desea apoyar a don Oscar verdad para recaudar fondos para acá su su enfermedad y poderlo llevar pues sería magnífico ya que las condiciones en las que viven pues no son las las mejores prácticamente prácticamente viven en la calle en la calle están gozando nada más en el terreno de de la autopista o de la calle como se le puede decir cuando llueve se nos azota el agua se nos azota el agua los niños como ya tenemos un aparato ahí se meten de esa hielera que ya no usamos ahí se meten porque en vez nos levantan el aire ya saben ya saben y nos han intentado sacarlos de acá pues ya vinieron nos trajeron una hoja de alojamiento pero nosotros no nos salimos de aquí ¿hace cuánto fue eso? hace un año hace un año nos vino y ya nos pasaron hablando otra vez ajá y como no tenemos donde ir entonces por el motivo cuando uno no tiene un lugar nosotros teníamos pero mi papá nos dejó una herencia pero en eso que solo carta de compra tenía el terreno y la policía nos fue a sacar del terreno ajá por ese motivo que estamos aquí no porque nosotros vivíamos en la aldea de San Carlos de allá fue donde nosotros solo veníamos a vender y los niños allá se mantenían la casa solo yo y ella veníamos pero como luego que nos sacaron de allá ¿cuánto tiempo tiene acá? de negociar aquí siete años ¿y de vivir? de vivir como cuatro o cinco años si ya llevamos tiempo ajá o sea que para la pandemia ustedes aquí estaban aquí estaban no lo que vendían era cuatro cocos al día día a día para la pandemia si con eso nos manteníamos porque no había de dónde más 40 que sales al día si bien nos iban ¿a veces cuánto? si no tres tres ajá sí eso era lo que se me dio sí y como la moto también nos ayudaba porque ella se quedaba aquí y yo me iba aunque el policía siempre nos regañaba pero hacían los viajes pero el viaje la gente no paga más de cinco que sales porque también no tenían de dónde a luchar salían también no se les podía cobrar más y ahí nos pasó pasamos el tiempo ajá ahí nos logramos pasar el tiempo y aquí estamos pues gracias a Dios un poco malo pero alegres en el negocio porque como nos dice ahorita ya es casi medio día y pues no ha vendido nada la primera venta la primera venta que hicimos la compra que hicimos nosotros y cuando no venden cómo le hacen porque hay días hay días malos aunque uno no lo quiera suelen haber los días malos pero gracias a Dios viera que lo que es la comida gracias a Dios siempre lo que sea para la tortilla nos cae va pero lo que sea con hierbita la pasamos ahí para para sobrevivir porque sí está crítico lo que es el negocio ahorita peor ahorita que dice que se cayó un puente a por tu lado ya no van a circular para acá los trailers solo por allá y ya no van a viajar por aquí solo los que van a Mazate nada más pero si va 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 a estar más bajo el negocio ahorita eso viene a afectar porque la autopista pues nos afectó bastante también se han hecho hace daño ya no bajaron ya no bajaron todos ya no bajaron todos y casi la mayoría de clientes ya no han pasado me imagino que para el tiempo de porque aquí damos el coco más favorable que allá 7 y 8 del otro lado es más caro nosotros siempre hemos dicho eso que los que vienen de la capital le dan más caro el coco los que vamos para arriba se los dan más barato si por el motivo puede que no el motivo es que hay gente compañero puede que muy caro están dando el coco y no debería ser así y a los traileros igual a 5 a ellos no se le puede dar más caro porque ya no pasa como dicen ellos aquí venimos porque aquí está barato allá 6 o 7 y aquí para se llevan hasta 4 o 3 ya nos dimos cuenta que a 6 o 7 la botella de agua que en la tienda está a 4 a 4 a 3 o 9 y aquí cuando vendemos agua pura a 5 en total cuántos viven acá aquí estoy yo mi hija mi nieto y yo también 6 6 y su esposa está aquí o sí ahí está dentro la que estaba acá sentada es su hija es mi hija ella estaba con el bebé con la bebé sí 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 pues qué difícil la situación ella me ha estado ayudando está trabajando en la Pepsi pero ahorita le cayó una llovina y se me puso mala quién mi esposa ella está trabajando está luchando también pero igual le vendía sí ajá está vendiendo combo de Pepsi pero igual ahorita le se enfermó ella lleva para 3 días aquí ya no salió a trabajar porque está mal le duele el cuerpo y ya se inyectó y se le da pastillas pero no no siente alímio prácticamente ella le ayuda a usted sí ajá sí me ayuda seguro que usted no puede trabajar los niños menores cuántos tiene usted eh menores solo la niña de 7 años ajá sí y los menores son sus nietos nietos ajá ahí quiere coco si no es cobrador como debemos cobrador como para para poder comprar productos porque no nos quedamos sin nada ajá sí bueno entonces si le gusta vaya a atenderlo va gracias vamos a estar acá con los chicos difícil situación verdad jorge sí lo más feo aquí es vivir acá en un día en la calle ya que hay niños y un accidente y el sonido también y el peligro también sabe lo que yo me pongo lo que me pongo a pensar peligro eh no aquí ya han vuelto a los caminos eso a eso iba yo los jugones los jugones los jugones dan vuelta aquí allá andan los jugones pasamos ahí en la juguita de esa vez no no